Una nueva app para ligar te permite conocer la personalidad de parejas potenciales antes de ver sus fotos. Se llama Willow y su concepto es similar a aplicaciones como Tinder, pero en lugar de ver fotos de la otra persona y juzgarla dependiendo de su apariencia física, aquí lo que ves son preguntas en su perfil que debes responder para luego poder ver cómo es físicamente. Así que si crees que personalidad mata carita, descarga Willow gratis en tu dispositivo iOS. ¿Quién sabe? En una de esas encuentras el amor verdadero.